Buenas tardes amigos y amigas de YouTube. En esta ocasión vamos a aprender a crear un Flickr. Primero vamos a abrir Flickr, vamos al Google. Y ponemos Flickr. Ya, aquí está. Ya, ponemos la opción iniciar sesión. Ya, esperamos a que se cargue. Flickr es un sitio web para subir fotos de las que a ustedes más les guste. Se está cargando la página, listo. Ya, a ver, para tener un Flickr es necesario tener una cuenta en Yahoo, así que vamos a registrarnos. Ya, entonces vamos a crear una cuenta nueva, damos clic en esa opción. Listo, entonces ya vamos a llenar nuestros datos. Nombre de usuario. Ya, la contraseña. Debe ser de más de 8 caracteres. Listo. Debe incluir un número. Y listo, ahí está. Y debe incluir una letra mayúscula. Ya. Dice que la contraseña no debe ser similar al nombre, así que vamos a poner otra. Ya está. Listo. Vamos a poner nuestro número de celular. Ya. Vamos a poner nuestro número de celular. Vamos a poner el cumpleaños. Febrero. 28. Seleccionamos. Y el año. Ya, ahora vamos a copiar nuestro número de celular. A ver, 0967. Listo. Crear cuenta. Dice, lo sentimos. Actualmente estamos experimentando dificultades técnicas. Por favor, intentenme unos momentos. Muy bien. En estos casos, voy a iniciar sesión con la cuenta de Yahoo que ya tenía. Solo les estaba indicando, ¿no? Vamos a ver, Flickr. Muy bien, una vez que se hayan registrado en Yahoo, pueden iniciar sesión en Flickr, así que... Voy a iniciar con la cuenta anterior. Voy a iniciar con la cuenta anterior. Ya se está cargando. Ya se está cargando. Por favor, es indispensable que se acuerden de que para tener un Flickr necesitan un Yahoo. Y listo, aquí está. Y listo, aquí está. Podemos subir todas fotos, un sinnúmero de fotos, en álbumes, en muchas otras cosas. Listo. Y es como una red social, más o menos. Simplemente que en vez de postear comentarios, textos, posteas imágenes. Listo. Esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias. 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 Gracias.